Porque solo los tontos se enamoran igual que yo Con una mirada, con una sonrisa, Isas, ya cayó Yo me enamoré de ti heredidamente De ti impotente y así Sufrí cuando te fuiste Lloré para olvidarte Pues no sabía vivir sin ti Porque solo los tontos se enamoran igual que yo Con una mirada, con una sonrisa, Isas, ya cayó Porque solo los tontos se enamoran igual que yo Con una mirada, con una sonrisa, Isas, ya cayó Conjunto Lumen DJ Magic Mike, sonido master Súbales de mix, compa Que van a sonar puras mezclas mamalonas Eché fuera el temor y mi alma quedó sin defensas Puse en juego mi ser Abriendo paso al sufrimiento A desesperación me ha consumido en falso intento Mi pecho a punto estaba de estallar Mi pecho a punto estaba de estallar por rebeldía Y decidí entrenarme a eso que tanto tenía Yo no busqué el momento, es algo para desahogarme Me arriesguí de plano, parecía no importarle Llegó sin previo aviso, se metió en mi pensamiento Mi corazón latió como jamás lo había hecho Y por si fuera poco ahora mi vida es un desastre Porque le hablé de frente y no se digna contestarte ¿Cómo es que se le llama? Cuando te sigue el juego Y sin cortar tus alas te elevas al mismo cielo Y de cero pasando te estremeces a darte cuenta Que nada en lo sucedido es lo que aparenta DJ Magic Mike Estas escuchando las mezclas DJ Magic Mike Estoy tan enamorado De tu corazón Y tu forma de ser Si algo bueno está pasando Para tu información Tienes mucho que ver Y si Cualquiera en mi lugar haría lo mismo Amarte tanto Y robarte suspiros Y es que te lo mereces Porque Que tu así eres Conmigo De amor no me puedo quejar Con esa sonrisa Tengo para llevar Estoy en donde debo estar Y aquí yo me pienso quedar De amor no me puedo quejar Si todos los días Si todos los días Me haces tan feliz Desde el momento en que te vi Fue fácil adaptarme a ti Lo bueno siempre tardo Lo comprobé cuando te conocí Y con amor para ti La reunión La reunión Llena con tu Llena con tu miel a ver esos Estos labios Que te esperan Que te esperan ansiosos de besos Si tan solo te animaras A verte al espejo Entenderías Porque diablos eres un universo Se la sabe Tú Solamente tú Tú No necesito de nadie Ni puedo dejar De mirarte Tú Nadie más que tú Te conocí de la nada Yo muero por ver tu mirada Tú Nadie como tú Y arriba las mujeres ¿Dónde están las mujeres ¿Dónde están las mujeres lindonas? Los elegantes ¡Táqueres! ¡Y por los grupos lindos! ¡Y arriba en México, señores! La música es para compartir No para competir, familia Ahora que ya te animaste A ver tu rostro en el espejo Lleno de diamantes Solo pido que todo esto se ame Porque antes Que tú me ames Como te amo Todos los instantes Tú Solamente tú Esta noche Esta noche voy a verte Porque me muero por tenerte Tú Nadie más que tú Te conocí de la nada Yo muero por ver tu mirada Yo muero por ver tu mirada A ver ya este triste Y yo Ya te extraño Cómo poner buena cara Si acabo de besar los labios Por última vez Me siento triste Me siento triste Confundido Y enojado Porque tengo que empezar Con otra vida Y soltar el pasado El primer día sin ti Es hoy No me esperaba No me esperaba No me esperaba Este adiós Te vas Cuando más Estoy ilusionado El primer día sin ti Que no Ni cuantier Me querías Ayer me hiciste llorar Y hoy desperté Ya sin tus buenos días Tenía la esperanza De que me buscarías Disculpa este mensaje Y las llamadas perdidas Sonido Máster Sonido Máster Sonido Máster Sonido Máster Tan bonita Que es la vida Y me la quieres amargar Si no eres feliz a mi lado Te invito A que me empieces A olvidar Tú sabes Si te quedas O te vas Pero no contamines Mi mente Diciendo que yo No vas dando regalo Son puros corajes Contigo Y la neta Que no estás cooperando Si hacemos cuentas Son más los momentos Malos Si no estás En el mismo canal Y no vas a ayudar Por favor No me estorbes Mejor deja La puerta abierta Para que alguien más De verdad me valore Que no se diga Como tú Mis errores No más que si te vas Después no llores Y no más que no me la estén barrando mi primo hermano Y esto es Pescadores DJ Magic Mike Sonido Master Sonido Master Sonido Master Sonido Master Me pongo a revisar Me pongo a revisar tus fotos Pa' que me quede bien clarito Que ya te fuiste con otro A ver si así me dejas de importar A ver si ahora sí comprendo Que ya no vas a regresar Porque no sé que tiramos agua aquí Esperanza no te reacciones Y que te la juegues Y que te la juegues por mi Pero no va a pasar Eso no va a pasar Eso no va a pasar Es más claro que el agua Que a ti ya te da igual Sonido Master Sonido Master Sonido Master Me dices que ya encontraste Con quien compartir tu tiempo Con quien compartir tu cama Que yo ya no te interesó Que todo quedado en la historia Que lo nuestro está olvidado Que mala memoria tienes No olvides que un día juramos Que nada en esta vida Nos haría cambiar Que yo era tu necesidad Que no podrías vivir sin mí Enhorabuena Hoy te felicito Por ese nuevo tipo Que ocupa mi lugar Enhorabuena Tu quédate tranquila Esta es la despedida Te dejaré en paz Pero recuerda que también Se queda escrito lo vivido Ya no puedo ser tu amigo Y tampoco tu enemigo Se termina de escribir La última página de todo Lo que un día tuyo vivimos Cada quien Y por su camino Y enhorabuena Eres ajena Que seas muy feliz DJ Magic Mike Sonido Master Hasta en sueños Y enhorabuena Y enhorabuena Y enhorabuena Y enhorabuena Yo de ti Y enhorabuena Y enhorabuena Y enhorabuena Dime Dime si serás Por siempre Mi gran amor Y enhorabuena Tienes algo que acaba conmigo Es algo fuerte Es algo fuerte Y grande Inevitable Yo de ti Me he enamorado De una forma Inexplicable Y a tus besos Y caricias Y caricias Soy cada día Más vulnerable Y me atormenta Esta idea De saber Qué piensas Tú Dime Si sientes lo mismo Cuando estás conmigo Dime Dime Si tu corazón De mis enamorados Dime Si con un te amo Tu piel se estremea Señoras de emoción Dime Si serás Por siempre Mi gran amor Mi gran amor Mi gran amor Dime Dime Si serás Por siempre Mi gran amor Mi gran amor DJ Magic Mike Dime